Libro del profeta Isaías, capítulos 28, 29 y 30. Capítulo 28 Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturbidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también éstos erraron con el vino, y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglor tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehovales será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme, cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebaterá, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perasín, como en el valle de Gabaón, se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción, ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos, y oíd mi voz, atended, y oíd mi dicho. ¿El que hará para sembrar, harará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? ¿Cuando ha igualado su superficie, no derramará el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado? Porque su Dios le instruye, y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Capítulo 29 ¡Ay de Ariel! ¡De Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos, serás visitada con truenos, con terremotos, y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella, y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe. Pero cuando despierta, se haya cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion. Deteneos, y maravillaos, ofuscaos, y cegaos, embriagaos, y no de vino, tambalead, y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será repudada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió? ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel porque el violento será acabado y el escarneceró será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendí en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob no será ahora avergonzado Jacob ni su rostro se pondrá pálido porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Capítulo 30 Hay de los hijos que se apartan dice Jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión cuando estén sus príncipes en Suán y sus embajadores lleguen a Anés todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre ni les trae provecho antes les será para vergüenza y aún para oprobio Profecía sobre las bestias del Negev por tierra de tribulación y de angustia de donde salen la leona y el león la víbora y la serpiente que vuela llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre porque este pueblo es rebelde hijos mentirosos hijos que no quisieron oír la ley de Jehová que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto decidnos cosas halagüeñas profetizad mentiras dejad el camino apartaos de la senda quitad de nuestra presencia al santo de Israel por tanto el santo de Israel dice así porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente y se quebrará como se quiebra un vaso del alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos tanto que entre los pedazos no se haya diesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo porque así dijo Jehová el Señor el santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis sino que dijisteis no antes huiremos en caballos por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces cabalgaremos por tanto serán veloces vuestros perseguidores humillar huirá a la amenaza de uno a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo bienaventurados todos los que confían en él ciertamente el pueblo morará en Sion en Jerusalén nunca más llorarás el que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor te responderá bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo tus maestros nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán a tus maestros entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torsáis a la mano izquierda entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro las apartarás como trapo asqueroso sal fuera les dirás entonces dará el Señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas de esas tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y criba y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caerán las torres y la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días el día que vendaré Jehová la herida de su pueblo y curaré la llaga que él causó he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos su rostro encendido y con llamas de fuego devorador sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndole cerrar vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová al fuerte de Israel y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino tempestad y piedra de granizo porque Asiria que hirió con vara con la voz de Jehová será quebrantada y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa peleará contra ellos porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho cuya pira es de fuego y mucha leña el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende capítulo 31 hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad y los egipcios hombres son y no Dios y sus caballos carne y no espíritu de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una porque Jehová me dijo a mí de esta manera como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y si se reúne cuadrilla de pastores contra él no lo espantarán sus voces ni se acobardará por el tropel de ellos así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado como las aves que vuelan así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén amparando librando perseverando y salvando volverá aquel contra quien se revelaron profundamente los hijos de Israel porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras entonces caerá a Siria por espada no de varón y la consumirá espada no de hombre y huirá de la presencia de la espada y sus jóvenes serán tributarios y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas dice Jehová cuyo fuego está en Sion y su horno en Jerusalén capítulo 32 he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión como arroyos de agua en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa no se enfuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos y el corazón de los necios se entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente el ruin nunca más será llamado generoso ni el tramposo será llamado espléndido porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnío contra Jehová dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento las armas del tramposo son malas trama intrigas iniguas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado mujeres indolentes levantaos oíd mi voz hijas confiadas escuchad mi razón de aquí a algo más de un año tendréis espanto o confiadas porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá temblad o indolentes turbaos o confiadas despojaos desnudaos ceñid los lomos con silicio golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos por la vid fértil sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría porque los palacios quedarán desiertos la multitud de la ciudad cesará las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones seguras y en recreos de reposo y cuando caiga granizo caerán los montes y la ciudad será del todo abatida dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno